Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, candidata, que nos comente algunas de las propuestas que va a llevar a Tulancín Hidalgo, en cómo va el tema que va a presentar allá con los ciudadanos. Bueno, pues como saben, yo soy originaria aquí de Hidalgo, conozco el estado de Hidalgo como la palma de mi mano. El tema de la seguridad de Hidalgo está siendo el tema, el tema de la falta de desarrollo económico. Las importaciones chinas han acabado prácticamente con toda la industria textil en Tulancín. El que se secara la laguna de Zumpango nos está generando, y parece que la secaron adrede para el aeropuerto, eso está generando que los acúlteros de esta región no se recarguen. Hidalgo, gobernadores van, gobernadores vienen, todos del trigo, por supuesto, que ahora gobierno de Morena, por supuesto que no es el mismo. Y Hidalgo no llegan las inversiones. Ha faltado una visión mucho más agresiva en materia educativa, una visión en materia de infraestructura, y pues el presidente le ha dejado a deber en Hidalgo, porque muchas cosas que prometió, el lideramiento de Zumpirpa no lo hizo, la carretera a la Huasteca está doradísima. Entonces, pues mi apuesta es más por el desarrollo económico, y sobre todo el huachicol. Se comprometió que se acabaría el huachicol, y a la zona que vamos, pues es una de las zonas de mayor huachicol, el número de piquetes ha subido, y es que manda efectivos de la Guardia Nacional y no pasa nada. Entonces, ¿qué opinión le merece el gran operativo que Claudia Sheinbaum tuvo que implementar para ir a Reynosa el día de ayer? Fue muy criticado y muy desigual. Pues yo creo que Claudia se va a dar cuenta que México no está mejor que nunca. La realidad la alcanzó, porque lo que ella vivió un día en Reynosa lo viven los ciudadanos todos los días. Se han vuelto intransitables algunas carreteras de Tamaulipas. La delincuencia se ha apropiado del Estado, y en ese sentido yo creo que qué bueno que ella tiene que tener ese operativo para ir, porque entonces se va a dar cuenta de los niveles de inseguridad. Hoy está en pesquería, donde asesinaron a 10 personas, donde encontraron los cuerpos calcinados, y pues la está alcanzando la realidad. Qué bueno que la cuide, pero qué mal que al resto de los ciudadanos no los cuide. ¿Ahí se va a dar cuenta que el país no está tan bien como ella dice? Es lo que dijo. Va a acabar de aceptar que México no está mejor que nunca. En salud, en educación, en seguridad pública, estamos mejor que nunca. Y ojalá se haya dado una vuelta por el campo de Tamaulipas, porque se va a enterar de la brutal sequía que están viviendo, y que solo cosecharon el 50% de caña, y que muchos agricultores han perdido sus cosechas. Candidata, ¿con el país cómo está? ¿Qué piensa que México está en el ranking de los países más felices de Latinoamérica? Pues yo creo que los mexicanos solemos ser muy optimistas siempre, siempre le damos buena cara a la vida, pero no hay que abusar de eso. No es justo, más bien creo que la gente ha normalizado la violencia, ha aprendido a vivir con la violencia. Hoy en la mañana hablaba con una mujer de Tijuana, que venía conmigo en el avión, y de entrada le pregunté que cómo estaba, me dijo que muy bien, que muy contenta, y le dije, ¿cómo está la cosa en Tijuana? No, pues bien difícil, la inseguridad está cañona, pero dice, pues uno se acostumbra a vivir con eso. Así me contestó, o sea, como que ya la violencia la gente la normalizó, y ha decidido ser feliz dentro de eso, pero el día que la gente sepa que se puede salir a la calle sin miedo, que se pueden tener los medicamentos de la diabetes, que se pueden tener tratamientos médicos sin estarlos suplicando, la gente va a pasar al número uno de ranking de felicidad, porque de por sí nos ayudan nuestra actitud como mexicanos. El presidente dice que hasta después de las elecciones va a recibir a César Flores, porque señala que no quiere que se use el tema con clientes políticos electorales. Pues el presidente, para él todo es electoral cuando le conviene, cuando se trata de atender a las víctimas es electoral, cuando se trata de atender a las víctimas quieren manchar la investidura presidencial, no recibe a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, no les ha dado fecha, no recibe a las madres buscadoras, no recibió a los papás de niños con cáncer. En ese sentido, pues él nunca va a aceptar que su gobierno fracasó, y César Flores, ella solita con su equipo, han localizado cientos de cuerpos que este gobierno no ha identificado, porque cancelaron el centro nacional, donde se iba a tener toda la parte de las pruebas de ADN, había un centro nacional de buraquita ante búsqueda, que prácticamente fue cancelado, están los estatales, los regionales, pero lo que me decía César Flores, ¿de qué sirve que encontremos un cadáver si no podemos ver si esa persona viene de Centroamérica o si viene del sur del país? O sea, hace falta ese centro nacional, y yo creo que si el presidente la recibiera, se daría cuenta que prácticamente se canceló, se despidió a todo el personal, por eso no está pasando nada en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, tiene que ver con un tema técnico, hay centros regionales que no están funcionando, solo el de Coahuila está más o menos funcionando bien, ahí se están haciendo identificación de cadáveres, hay 50 mil cadáveres en las mobles sin identificar, y entonces yo le diría al presidente, no, presidente, no están haciendo lo suficiente para localizar a las personas. Nos habías dicho que te reunirías con los dirigentes de los partidos para pedirles más dinero, ¿cómo van estas cuestiones? Ya me reuní con México Cortés, ya hubo un incremento, ¿de cuánto? de 120 millones que originalmente iban a aportar, a 200 millones. ¿Ah, sí? Sí, y pues en los próximos días voy a ver a Lito y al PRD. ¿Qué dice que ya, que se aportaron lo que les corresponde? Ya está lo que está en el convenio, pero no es suficiente. ¿En la Ciudad de México no hay imágenes tuyas? Pues este, es que pues el dinero está fluyendo poco a poco, porque también el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta ni un jalón, entonces el gasto original pues es muy fuerte, de hacer la publicidad, parece que ya va a empezar a caminar el recurso. Buena disposición del PAN. El tema, el buena disposición del PAN, yo creo que también la vaga del PRI, y es muy complicado las aportaciones de personas físicas, es complejísimo. Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus tres estados bancarios últimos, tienes que llenar unos cuestionarios enormes, entonces dificultan la aportación monetaria para esta colecta que quiero hacer pública, porque tiene que venir cada estado de cuenta, si me pongan 100 pesos o 2 millones de pesos, que es la aportación máxima. Pues me haría que el INE también, que le mete a luchata millones, y el PRD. Bueno, déjenme primero platicar con ellos. El PRD me está ayudando bastante bien, en todo el tema de spots, ahí vamos. ¿Algún empresario ha ofrecido ayuda? Pues el tema es lo complejado, hemos logrado una aportación, o cuatro aportaciones de 500 mil pesos, pero fueron casi mes y medio para lograr que se consolidaran los aportaciones. Gracias. 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 Gracias.